¡Que hay una escuela ya! ¡Otro! ¡Es que me ha mandado eh juan, me mandé aquí! ¡Es que yo rapide metí el Cielo. Los tres balones. Últimamente los pechos ya. Vamos arriba, sen μ d Batt, les llamo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, vamos arriba, bueno! ¡Venga, vamos arriba! Es que no puede ni uno, tío. No puede ni uno, bueno. No puede ni uno, venga. ¡Venga! 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 ¡Venga, lleva! ¡Venga, lleva! ¡Va, va, va! ¡Eh! ¡Adi! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos para el sitio, hombre! ¡Baja, bajan punta, bajan punta, hombre! ¡Ay! ¡Vamos al mundo mirando! ¡Ay! ¡Eres! ¡Eres mía! ¡Escucha, escucha! ¡No, no! ¡Métan muy delante de los centros! ¡Coge tus urchillos de delante! ¡Rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga! ¡Bueno! 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 ¡Adi star! ¡Escuchido! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡O знаю! ¡Bueno! ¡Vamos a la escuela del campo! ¡Voyos! ¡Moyos! ¡Hasta el kilo un poquito! ¡Moyos! ¿Te quiero olvidar? ¿Te quieres meter arriba al último? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Nomás que eso! ¡Tú te quedes ahí! ¡A que te llegue ahí! ¡Va a llevar el botellón entero! ¡No! ¡Ya levantaste! ¡Ya! ¡Vamos a estar atentos! ¡Vamos a estar atentos! ¡A ti sí lo reconozco! ¡Al alto! ¡Que tiene el balón ahí! ¡A ti sí! ¡Arriba! 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 ¡Ahí en medio! ¡Muy Nato! ¡Ya Dato! ¡Te cae Dato! ¡Arriba! 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 ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ahí tiene! ¡Hombre! ¡No te preocupes! ¡Bien! 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 ¡Arriba Dato! ¡Hombre! ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Hombre! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡¡Ca la otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pídele el cambio! ¡Pídele el cambio! ¡Vente bueno! ¡Jalona la primera arriba! ¡Venja al negro arriba delantero centro también! ¡Así y abajo no hablaba tú! Tu banda es Jesús suba a la izquierda! Y el negro suba arriba! ¡Hermia que baja un poco que está! ¡El mojo arriba también! pero por aquí está jugando con tres arriba uno, dos y tres ayudando a Guay pero baja Guay, tú te quedas vamos perdiendo Negros, te pega uno de los centales sin corazón ¡Gocadri! ¡Venga va, va! ¡Tira ya! ¡Tira ya! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado el balón! ¡Anima a este! ¡Abre el arco! ¡Abre el arco! ¡Fuey! 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 Al uno tiene que caer ¡Vamos! ¡Vamos al rechazo! ¡Vamos al rechazo! ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vamos! 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 ¡Fuey! ¡Viva! 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 ¡Ellos! ¡Viva! ¡Alector! ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Ari! 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 ¡Cambió! ¡Ari! ¡Ari! Echate, rechate ahí. Echate, rechate ahí. Entra el bravo de ese ya y cambio ahora. Echate, rechate ahí. Pide tiempo, pide tiempo, Evo. Tiempo, tiempo, venga, venga, llámenlo ya, llámenlo, llámenlo. ¡Mielito! Venga, vamos. ¡Ah! ¡Qué hombre! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Está muy bien, Miguel! ¡Está muy bien, Miguel! ¡Dani! ¡En colocar de querer, Dani! ¡Vamos, Miguel! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido, sal al botón! ¡Ahí lo ponemos comisjos! ¡Fuera, Galó! ¡Corné, Cordé! ¡Marca! ¡Cuidado, cuidado que tira! ¡Cuidado acá! ¡Marca! ¡Marca, Rubén, marca!